Revisión de Magic, The Gathering Arena, The King of Cards llega a Android. Magic, The Gathering Arena es la versión móvil del juego de cartas más popular de la historia y te contamos que lo hace único. Lo probamos en el Moto G9 Plus y te contamos todos los detalles en esta nota. Magic, The Gathering, el juego de cartas más popular de todos los tiempos, ya no requiere tarjetas físicas y va a las tiendas de cómics para cazar oponentes. Bajo el nombre Magic, The Gathering Arena, esta nueva versión llega a Android luego de pasar por la computadora para mostrarnos cómo es la simulación de duelos entre magos, donde las cartas representan hechizos, magia, criaturas y más. Lo jugamos en The Early Access en el Moto G9 Plus y estas son nuestras impresiones. Magic, The Gathering tiene una larga historia como juego de cartas físico, pero cuando se trató de llevarlo a la realidad virtual, nunca funcionó bien. Probablemente la versión más conocida sea la versión 1997 para PC de Microprose, que todavía tiene algunos problemas con la implementación. Magic, The Gathering Arena es el mejor lanzamiento hasta ahora porque es literalmente el mejor que traduce un juego físico en una experiencia virtual y también te permite jugar solo o contra oponentes reales. Lo primero que debes saber sobre Magic, The Gathering Arena es que aunque el espacio de almacenamiento de tu smartphone es de 2 gigabits, es gratuito, lo que no ocurre con las tarjetas físicas. Hay un árbol de talentos donde puedes ganar niveles como si fuera un juego de rol, pero en lugar de desbloquear habilidades, lo que empiezas a encontrar son más cartas. Cuando obtienes un nuevo paquete, ya sea por oro que obtienes por jugar o por pago, obtienes cartas aleatorias especiales que puedes intercambiar por otras que elijas para obtener más control sobre tu mazo. Armarlo de esta manera es una decisión interesante, porque de alguna manera es mucho más generoso que jugar con cartas físicas. Si quieres unirte al meta y tener un mazo perfecto, será necesario poner dinero en efectivo para recoger cartas, pero si solo quieres jugar con cierto grado de control y suerte, el sistema funciona muy bien. Esta es una forma de recrear el aspecto de su colección de cartas obteniendo paquetes de su amigo cómico, pero sin la necesidad de fusionarse para obtener un mazo decente. Si no tienes experiencia con el tablero de Magik original, y tu experiencia con los juegos de cartas es más que pasar por Hearthstone, algunas de las cosas que hace Magik pueden parecer obsoletas. Hay similitudes como usar mana para bajar cartas a la mesa, tener una vida completa que se puede eliminar mediante hechizos, criaturas, etc. Y las típicas cartas de dibujos animados de este tipo. La diferencia es que quizás tener que depender de la suerte para tener cartas en la mano en lugar de solo conseguir puntos en cada turno es una mecánica que ya ha demostrado sus años. La magia se juega en etapas, y en cada turno tienes la oportunidad de aterrizar, convocar y atacar, mientras que puedes defender e interrumpir en el papel del oponente. Los hechizos marcados con momentáneos se pueden jugar en cualquier momento, y se encuentran cuando se forma algún tipo de diálogo en un duelo donde los magos pueden ser un remanente del juego físico y en la versión virtual los hace sentir más lentos. Sin embargo, si juegas formaciones que se especializan en esto, es una estrategia única y particularmente aplicable donde brillas en el papel del oponente. Los hechizos instantáneos te permiten hacer cosas como evitar que un enemigo juegue una carta, convertir a una criatura enemiga en algo indefenso o asustarla de su papel. Es un juego que permite todo tipo de combos y la idea es que el jugador más creativo sea el que determine los partidos con la carta adecuada en el momento decisivo. Entonces, por ejemplo, si pones la magia de la vida al convocar y reducir un objeto, puedes obtener beneficios de inmediato. Estos combos crecen y eventualmente te permiten hacer todo tipo de locuras a medida que pasan las rondas. Arena no es perfecta y tiene algunos problemas como no poder crear listas de amigos cómodas, tener que deshaciar a tus amigos a cualquier otro servicio antes de poder jugar juntos. Además, puede parecer que el juego no tiene una identidad visual única, pero eso se debe al síndrome de Seinfeld, lo han imitado tanto que lo que lo hace genial ahora te parece natural. Todo lo que hace genial a DCG es que Magic lo inventó y otros han intentado mejorarlo con diversos grados de éxito. ¿Cómo se siente jugarlo en un Motorola? Magic, de Gaterin Arena es una forma única y especial de jugar el aclamado juego de cartas. El tablero se ve muy bien en el Moto G9 Plus donde lucen las animaciones de la carta, un extra sobre el juego de cartas físicas. Estas se ven muy fluidas, y así sean solo para agregar picante, funcionan muy bien. Si bien el tamaño de algunos ítems puede ser pequeño, el título está muy bien adaptado y aprovecha las 6,8 pulgadas de la pantalla. Su Snapdragon 730G no titubea para nada. El tamaño del juego varía de acuerdo al dispositivo, por lo general alrededor de 2 gigabits y podés empezar a jugar gratis al descargarlo de Google Play. En conclusión. Magic, de Gaterin Arena es perfecto para introducir a los jugadores a un juego que lleva décadas, pero que a la vez siempre es actual. Quizás algunas reglas sean artefactos de su época, pero esto no debería ser un inconveniente para los jugadores de siempre que buscan llevar la experiencia en su bolsillo. Con un funcionamiento excepcional en los dispositivos de alta gama, esta es la forma perfecta de revivir el clásico y participar de los icónicos duelos sin tener que invertir una locura de dinero.